DJ Tito Jones Vente Rodríguez Dice, tengo un amigo que es para tu amiga Pa' que perriemos de noche y de día Tengo el pica que es pa' la maría Pa' que fumemos todo el día Dice que no le gusta el verano Pero cuando llega el calor Se pone un traje de baño que le queda uff Mi amor Uff, mi amor Uff, mi amor Eso está caro, eso, eso está caro Que le queda uff Mi amor Uff, mi amor Uff, mi amor Y vamos para Marte Que el sol está que arde Y con ese bronceo Dios te guarde Súbal el parlante Que ella quiere un perreo Pero como los de antes Ni que eres novio, solo amante El culo natural, las tetas del cante Este verano está mejor que antes Y ahora mami, yo soy tu vacante DJ Tito Jones Fede Rodríguez Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Bien morena, ese culo tiene arena Yo te lo sacudo y te he hecho toda la crema Y te he hecho toda la crema Y te he hecho una nota que yo ya ni sé Me la di en la pera Pero aterricé Repio la re-ready ¿Qué onda, parce? Es que andamos de gira Estamos activos hasta el otro día El que nos la van Que fume María Porque ando con mi compa de cacería Bueno, ¿y entonces qué? Uff, mi amor Uff, mi amor Eso está cabrón Eso, eso está cabrón Que le queda uff Mi amor Uff Mi amor Uff, mi amor DJ Tito Jones En la caja Fede Rodríguez Uff, mi amor Uff, mi amor Uff, mi amor L Usa S S S S S S S S S